¿Qué es la situación de la comunidad? Guillermo, ¿cómo se encuentra la situación hoy en día? Hoy nosotros y como los demás gremios están realizando plenarios y congresos en la ciudad de La Plata para determinar cómo vamos a continuar a partir del día lunes. Hoy se están realizando jornadas y algún tipo de manifestación y movilización en los diferentes distritos de la provincia de Buenos Aires, esperando lo que resuelva el congreso y los plenarios para informar a nuestros afiliados cómo seguimos con este plan de lucha, sabiendo de que el día lunes, en forma extraoficial, porque solamente a través de los medios de comunicación, el ministro ha dado una nueva reunión de paritaria a partir de las 18.30 en el Ministerio de Economía, pero hasta el día de hoy a la mañana no había ninguna notificación oficial en ninguno de los gremios. ¿Cómo toman las declaraciones de la ministra Vidal? Intentando ver a qué gremio pertenecen o su ideología política a los maestros. Bueno, realmente todo esto forma parte de una estrategia. Cada uno tiene una estrategia a realizar para poder enfrentar y dividir a los que somos los docentes de la provincia de Buenos Aires. Es una cosa que hasta el día de hoy no ha podido llevarlo a cabo, porque si hay una prueba de ello es la movilización y la concentración que se hizo en el día de ayer, con más de 70.000 personas en la ciudad de La Plata, donde sobre el escenario estaban todas las organizaciones sindicales de la provincia de Buenos Aires, inclusive estaba Judicial, Salud, Sanidad, más las seis organizaciones que forman parte de este frente gremial. Entonces, bueno, creo que lo que se propuso la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, de querer dividir y distribuir, ha sido en vano. Lo que sí le decimos a la gobernadora que se ocupe de tratar de mejorar lo que hoy estamos llamando esta propuesta salarial insuficiente, con una nueva propuesta superadora, y que nosotros, más que cualquier otro, queremos que los chicos estén en la aula a partir del próximo lunes. ¿Hay persecución por parte del Ministerio de Trabajo o del gobierno de la provincia de Buenos Aires con los maestros? Nosotros denunciamos el día jueves, nos fuimos hasta el Ministerio de Trabajo, donde fuimos recibidos por el delegado del Ministerio, donde sí que habíamos constatado que la camioneta del Ministerio de Trabajo había estado afuera de algunos colegios preguntando quiénes eran los que habían ido a trabajar o no. Nos preocupa esto muchísimo, pero bueno, hubo un compromiso por respecto del antes mencionado de que esto no iba a volver a ocurrir.